Millonario desbaratamiento de una organización de drogas, Gustavo Carabajal. Exactamente, Santiago del Estero y Pavón, ahí estamos viendo en este conventillo que fue allanado por efectivos de la policía de la ciudad, desbarataron una banda que se dedicaba al narcomenudeo en la zona de Constitución, secuestraron marihuana, secuestraron cocaína y cerca de un millón y medio de pesos. La banda utilizaba, Luis, compañeros, un monopatín de estos eléctricos para hacer el delivery de droga, ahí vemos las bochas con cocaína donde eran llevadas las bolsitas, ahí están abriendo, con cocaína que es cortada, algunas también lo hacen en forma de tiza y miren la cantidad de dinero que había en poder de algunos de los 5 delincuentes que fueron detenidos, acusados de integrar esta banda de narcotraficantes, 12 allanamientos, 5 detenidos, un millón y medio de pesos en efectivo secuestrado, más la droga, estamos hablando de cocaína y marihuana, en poder de estos narcotraficantes que llevaban droga en la modalidad delivery, ahí están los ladrillos de marihuana, entre el cajón y el colchón de este somier, en un monopatín de estos eléctricos que se cargan con la toma, con el enchufe y los distintos domicilios allanados alrededor de un búnker que estaba en Santiago del Estero y Pavón en pleno constitución, ahí está el monopatín, que lo usaban para hacer el delivery de la droga. Recordamos entonces, esto ocurrió en Santiago del Estero. Y Pavón, en constitución, ahí estamos viendo imágenes de algunas de las mujeres detenidas justamente en medio de este operativo, 5 detenidos, un millón y medio de pesos secuestrados, cocaína, marihuana, todo a partir de una investigación que hizo la policía de la ciudad que derivó en 12 allanamientos. Bien, muchas gracias, Gustavo.